Lejos de ti, que tristeza que dolor, que lo nuestro terminó Vamos a bailar ese tema que se llama, como duele un adiós, como duele estar sin ti mi amor Vamos a empezar a brincar y a jalar, a jalar y a brincar, oye como dice Escúchala Báinala, gózala Licenciado, el patrón, si señor, y mi compadre final Lejos de ti, que tristeza que dolor, que tristeza que dolor, que lo nuestro Vamos a darle con sabor, como dice Oye los pianos, escucha mi sabor Lejos de ti, que tristeza que dolor, que lo nuestro terminó DJ Pumbo, DJ Sancho Ya presentes ahora, como dice Estoy Se llama, como duele Como duele un adiós y el día de amor El son Brincando, calada, 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 brincando Y como duele, y como duele Que bonito cuadro, ingeniero Todo chueco, pero ahí está Los patrones Y como duele un adiós y el día de amor Y la soledad y la habitación perfecta Ahora ¡Buen, buey, 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 buey! ¡Buen, buey, buey, buey! Un adiós Es un veneno mortal Se llama y se titula Una ansiedad que te quema ¡Báilale, que bailes, baile! ¿Qué te hacen? La gente de la barra cantina ¡Fátima, brazos, para ellos, mi niño, ahora! ¡Fantasía latina! ¡Escúchala! ¡Báilale, gózala! Oscar Bajano ¡Vamos a bailar, don Dice! ¿A dónde está mi compadre? Don Claudio ¡Vamos a bailar, Dice! ¡Baga todos los románticos! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Báilale! ¡Baja! Así estemos empezando y entre atrás Oye, ¿cómo se dice? ¡Vamos a sentir! ¡Qué, qué, qué! El dolor, el dolor es joder, mi dolor Mi compadre el mordo, que te regreso Cuando estoy, oigo que mi niño Besos y tu amor Fantasía latina ¿Cuál DJ Sancho si es DJ? Guarurra ¿Cómo te dice? Un adiós Hace perder la razón Se llama Y duele con eso La seguridad ya presente Y la soledad interrinde Vamos a bailar sabroso, dice Aquí viene lo bonito Un adiós Báilale, gózalo Gózalo y báilalo Una ansiedad Que te quema Y te hace a mi hogar Báilale, gózalo Báilale, gózalo Báilale, gózalo Que se acabe la chela Don Diego Diego Mi compadre Licenciado Víctor Ahora 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 Gracias por ver el video.